¡Carabineros al hombro! ¡Arra! ¡Despine! ¡Escuela! ¡Vamos! Inicia su presentación La Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo A los soles de su tradicional marcha oficial Parada de los Grandes Hombres Parada de los Grandes Hombres La Escuela de Carabineros es un plantel de educación superior Que brinda una formación profesional a los futuros oficiales Y que pone especial énfasis en una educación en valores Con el propósito de construir la personalidad moral De cada futuro oficial Transmitiendo en tal sentido Un conjunto armónico y coherente de normas y tradiciones propias e irrenunciables De principios y valores creídos Enseñados y transferidos Enseñados y transferidos Para conservar un sello de identidad y uniformidad Impresentibles para la trascendencia y cumplimiento De la misión de Carabineros de Chile Estos jóvenes líderes serán responsables de la ejecución de los roles de prevención Control del orden público Investigativo, comodidad pública Educativo, solidaridad social e integración nacional A toda hora y todos los días del año Desde el año desierto Hasta la pampa austral Estos aspirantes oficiales Han elegido ser integrantes de una institución fundamental de la república Son compatriotas que llamados por una vocación Eligen un camino para ser parte del destino de vida noble Como genuinos servidores públicos La escuela de Carabineros Correada el 19 de diciembre de 1908 Que hasta nuestros días y desde su primer curso de aspirantes oficiales Ha formado a más de un centenar de promociones Quienes fieles a su vocación de servicio público Se han forjado bajo los aleros de la doctrina institucional De Carabineros de Chile Escuela de Carabineros Es doble y bella tu tradición Los hombres que de ti surgieron Están en cuenta de lo mismo y de dolor El director de la escuela de Carabineros Hace su paso por la elipse del parque King El estandante de la escuela de Carabineros 20 honores Una sección de aspirantes oficiales Representativos de instituciones policiales Uniformadas de América Ascritas al programa de cooperación internacional Del gobierno de Chile Para policías uniformadas extranjeras CECIQ De las repúblicas de Costa Rica Ecuador Guatemala Honduras México Panamá Paraguay Y República Dominicana La mujer de Carabineros Es un lugar fundamental dentro de nuestra institución Es una mujer de esfuerzo y ejemplo de entrega a la patria Ellas son dignas y genuinas representantes De la mujer chilena Orden y patria es nuestro lema De que donde haya un carabineo habrá orden Donde haya un carabineo habrá patria Orden para vivir en paz Y patria para integrar y compartir con todos los habitantes de esta nación Con más de 200 años de vida republicana Esta alma mater institucional Forcadora de los oficiales de Carabineros de Chile Creada el 19 de diciembre de 1908 Una de las doctrinas y tradiciones institucionales Rinde sentido o venaje en conmemoración A las glorias del ejército de Chile Se presentan ante las máximas autoridades de la república Estos chilenos depositarios del legado de honor del héroe nacional del siglo XX El teniente de Carabineros Hernán Merino Correa Hoy acercada de nuestra disciplina de carácter militar Espíritu de sacrificio y compromiso con el desarrollo del país que tanto amamos Como legítima expresión de contribución al bien común Estos hombres y mujeres han aceptado el llamado a constituirse En los guardadores de la paz y seguridad de nuestra sociedad Pegando los sueños y esperanzas De los hijos de esta patria libre y soberana La Escuela de Carabineros de Chile De General Carlos Ibañez del Campo Culmita su presentación En la gran balanza militar En honor al día de las glorias del ejército La retirada de las bandas de guerra es insolumentable La historia de 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 la historia ¡Gracias!